¿Te gusta el café, el chocolate o el frappé? ¿Quieres quedar bien con tu esposa, con tu amante, con tu novia o con tu amiga? ¿Quieres impresionarla en Starbucks para pedirle matrimonio, el anillo de compromiso? Pues aquí tienes una gran alternativa, con las tarjetas de regalo de Starbucks. Las venden en tiendas departamentales como Office Depot, Soriana, inclusive en el Oxxo, 7-Eleven. Las hay de 200 pesos, 500 pesos. Las tarjetas tienen un código, pero en esta ocasión no vamos a necesitar una moneda épica de 50 centavos. Únicamente las uñas, para quitar con mucho cuidado la etiqueta y descubrir el código. En esta ocasión tengo una tarjeta de Starbucks, nos encontramos en Pachuca. Aquí mi amigo Ricardo me está grabando. Vamos a canjear la tarjeta de Starbucks. Aquí tenemos, ya rasqué el código, que obviamente ya fue usada por mí. Ahorita vamos a tomarnos un cafecito. Vamos a probar los diferentes sabores, los precios, la calidad. Vamos a probar también el servicio. Vamos a ver que si recomiendan estas tarjetas para regalárselo a su esposa, a su amante, a su perro, a su novia. Imagínate que te regalen esta tarjeta también así. Si no sabes qué regalar esta Navidad en, no sé, Reyes Magos o a tu, no sé, a tu novia. Puedes regalar esta tarjeta de Starbucks para verte un poquito fresón. Y bueno, vamos a ver, vamos a probar los cafés de Starbucks. Yo nunca he probado un café de Starbucks, está más en el Oxxo. Ya sé que me voy a ver muy chorón, pero no. A mí nunca me ha gustado el café, pero vamos a ver si realmente es lo que cuentan, ¿no? Que lo barato sale cada y todo ese rollo. Es muy sencillo, solo tienes que tener una tarjeta de Starbucks, registrarla en aplicación y empezar a pagar todas tus compras con ella. Esto automáticamente te coloca en un nivel welcome, lo que significa que podrás disfrutar de los beneficios de este nivel. Una vez que hayas visitado la tienda y hayas usado tu tarjeta cinco veces, lo que significa que has ganado cinco estrellas, subirás al nivel green y obtendrás estos beneficios. Número uno, bebida de cumpleaños de cortesía. Número dos, bebida de cortesía debe venida por llegar a este nivel. Número tres, bebida alta de 355 mililitros de cortesía en tu siguiente visita en la compra de café de grano. El cupón para esta bebida alta puede tardar hasta 24 horas en aparecer en sistema y tiene una vigencia de 30 días. Número cuatro, un refill sin costo de café del día que será válido en las siguientes tres horas posteriores a tu compra individual y en las mismas sucursales donde la compraste, donde la adquiriste. Considera llevar tu mismo vaso y a la misma tienda presentando un ticket de compra, no aplica en la compra de café del día adquirido en un combo o como parte de una promoción. Número cinco, ofertas especiales. Solo si registras tu tarjeta en la aplicación, a través del correo electrónico o teléfono móvil. Para más información visita la página de Starbucks o descarga la aplicación de iOS o Android. Te voy a dejar los links en la descripción. La que nos atendió, la señorita, nos dijo que podríamos usar la aplicación. Ahorita lo vamos a hacer para que vean cómo funciona, pero también lo puedes a la tarjeta y aquí atrás viene un código. Me imagino que ella lo desliza y te dice que el saldo es de $150 o $300 o $500. Pero es dependiendo de tu tarjeta en qué precio le hayas adquirido. Ahorita a continuación vamos a hacer la prueba para ver si realmente funciona la aplicación. Bueno, me dice que los beneficios de tener esa tarjeta en la aplicación es que, por ejemplo, si es tu cumpleaños, te regalan a lo mejor, no sé, un frappé o unas galletas, un chocolate, dependiendo. Es como un tipo de promoción, es como regalarte algo. Y bueno, amigos, ya hicimos la pequeña compra. No nos dejaron grabar a Ricardo y a mí porque supuestamente es propiedad privada. Estamos en Galerías Pachuca. Hicimos la compra, nos costó aproximadamente. Ahí tienes el canzalero, canzalero. Por eso me uso lentes, porque no veo... Oye, no dice aquí, ¿cuánto me costó? ¿Cuánto nos costó? Como $150, no, como... ¿70 y tantos, no? ¿80 y tantos? ¿85? Nos costó $85 pesos y vamos a ver qué tal. Yo la verdad me esperaba algo más chido, no sé tú qué esperabas. Está más o menos, ¿no? Tampoco está muy chingón. Está más es como que para farolear el Starbucks. O tú como, ¿tú qué opinas? ¿Sí, no? ¿Cómo qué? Bueno, bueno. Prefiero Santa Clara. La neta sí está más chido Santa Clara. Es como que más sale más... O a lo mejor no probé muy chido esto, ¿ah? No, no está tan chido. Y bueno, amigos, si te gustó este video, ya sabes, dale un like, comenta, suscríbete. Activa notificaciones para que nunca te pierda mi próximo video. Y recuerda peinarte porque yo nunca me peino, mira. Bueno, amigos, me voy a peinar, me voy a echar shampoo porque nunca me peino en un video. Sí, mucho menos me peino cuando vengo a Starbucks. Sorpresa. Sí. Cosas. Max.